Una mujer, su nombre es Lisette, la hermana de alias La Demonia. Sí, sé quién es, pero ella está bien porque hace poquito perdió a su mamá. Lo sé, jefe. Bueno, ¿y qué hace tan temprano en mi oficina? Jefe, tiene que verlo con sus propios ojos. Trajo más de una docena de videos. Y me dijo que si usted tenía alguna duda en dejarla entrar al programa para convertirse en agente, esto le iba a dar su aprobación. Francisco, una pregunta. ¿Le dijo de dónde había sacado ese material? Es mejor que ella se lo explique todo con detalles porque además pasó la noche en la calle. Perfecto. Voy inmediatamente para allá. Jefe, no reseñé el material hasta que usted decida qué hacer con él, pero dicho por la señorita, lo que usted va a ver en esos videos va a cambiar la historia de este país. Al parecer en esos videos hay hombres muy influyentes que abusaron de niñas, en su mayoría menores de edad. Entre estos tenemos industriales, militares de alto rango y políticos. Y nos vemos en un rato, Francisco. Como acaba de indicar nuestro invitado, para realizar un ataque informático se requiere de un amplio conocimiento técnico en el tema, así como de un complejo equipo tecnológico para poder realizar ese tipo de saboteos. Sin duda, esto pone en jaque nuestro sistema bancario, así como las fuerzas militares y de aviación. Nosotros estaremos pendientes y volveremos con más información. Gracias. Buenos días. Buenos días. Pensé que estabas dormido. No, estaba actualizándome en noticias y... ¿Y tú? ¿Hace mucho llegaste? Hace como me diga ahora, pero me quedé ahí en la sala de espera. No te quería molestar. Por Dios, molestar. Yo creo que no hay una mejor manera de empezar el día. Siéntate. Pues entonces, en ese caso, te tengo una noticia. Nos vamos ya mismo de aquí. Te voy a secuestrar y te voy a sacar por esa puerta. Júrame. Dime qué es verdad. ¿Qué más quisiera yo? Es terrible, es asqueroso, deplorable. Ni siquiera le encuentro el calificativo. Son horas y horas de grabaciones. Y todas las vi. Pero quiero que vea la cara más conocida. Por favor, ¿puede adelantarlo? Claro que sí. Este sujeto, este desgraciado, podría ser el próximo presidente de nuestro país. Y esto es lo que nos va a representar. Ese es el candidato Conde, ¿no? Sí, es el mismísimo Conde. Y hay más hombres, hay industriales, abogados, más políticos, militares, hasta miembros de la iglesia. Es horrible. Sí, absolutamente todos son gente muy importante, gente poderosa, a los cuales Dayana les consigue peladitas como esta, les vende su inocencia por un poco de dinero. Y sí, es verdad, porque lo sé, porque lo viví, porque sé que Dayana no tiene límites, porque sé que también me quiso prostituir y es horrible sentirse como un objeto. Maldita Dayana, y malditos todos los proxenetas. Sí, todas estas chicas son víctimas de Dayana, que les endulza el oído diciéndoles que van a ir al paraíso cuando en realidad las va a llevar a su propio infierno. Hay que ayudarlas. Al paraíso. Sé perfectamente de lo que me está hablando. Aunque soy portadora de muy buenas noticias del día de hoy. Dime que bajamos en las encuestas. Que me voy a retirar de la política. Y que nos vamos a escapar a esa isla de la que tanto hemos hablado. Y nadie nos va a encontrar. Dímelo. No es eso. Pero es otra cosa que te va a alegrar mucho. Te dieron de alta. Nos vamos hoy mismo de aquí. Se acabó. Dios mío, ¿no te creen? Por fin. Es la mejor noticia que me puedes dar. ¿Estás feliz? No, güey. Buenos días. Buenos días. Nos vamos. Vamos a enfilar baterías. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Vamos a volver por la presidencia, chicas. No me aguanté. Quise venir a contarle. Tiene toda la razón, candidato. Vamos y vamos a dar la batalla. Es muy raro verla por acá, agente Valeria, tan temprano. Lucrecia, Lucrecia, por favor. Este es un amor naciente y para un amor naciente no hay fecha ni horario en el calendario y ya está. Yo no pude haberlo dicho mejor. En todo el país, los... Dos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. 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 No me vayas, no. No. ¿Qué pasó, Chulita? ¿Pesadillas? No. No hay. A ver, Chulita. Deberías estar feliz por ti y por tu chamaquita. Ese desapareció. Desapareció, se fue. Tan fácil que decirlo. Pero el quince no está apareciendo. Hasta en los sueños. ¿Pues duerme conmigo? ¿No? Seguramente, ¿qué le estoy diciendo? ¿O qué es? La verdad. Yo también estoy diciendo la verdad. Tengo triste el alma. Me duele el corazón. Estoy que lloro mi muerte. Aurelio Aramillo, el tití de murió. Ay, qué pesa. Y con lápida y todo, mi hijo. Y esto dice, al que murió en su ley, nadie le quita lo bailado. Y eso es verdad. Sí, señor. ¿Cómo no? Hermano, mire, como si lo hubiera escrito yo.